Hola a todos, mi nombre es Daniel y soy el autor del blog de Hackerway.com. Este será el primer video de una serie sobre hacking con Python. El principal objetivo es intentar cubrir muchas de las librerías que tenemos disponibles en Python y que están relacionadas con la seguridad informática. Intentaré que sean videos muy prácticos, ya que la seguridad informática y el hacking en general no consisten solamente en utilizar herramientas que han sido creadas por otras personas, sino que también es importante aprender a crear las nuestras. Es importante aclarar también que no se trata de una serie de videos introductorios al lenguaje. Se asumen unos conocimientos básicos en programación y seguridad informática. De todos modos, mi intención es que este tipo de contenidos lleguen a aquellas personas que tengan curiosidad e interés por aprender. Así que si en algún momento tienes alguna duda o algo no queda del todo claro, puedes escribir un comentario o enviarme un email. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué Python? ¿Por qué no java, pair, .net o cualquier otro? Una de las principales razones es porque se trata de un lenguaje sencillo y muy potente, que actualmente se utiliza muchísimo para escribir librerías y herramientas relacionadas con la seguridad informática. Con esto no quiero decir que otros lenguajes como Ruby sean menos empleados o tengan menos beneficios. Desde luego que no. Solamente que cuando utilizamos un lenguaje como Python, tenemos una mezcla de potencia y simplicidad que no suele conseguirse con otros lenguajes de programación convencionales. Aquellos que hemos trabajado en lenguajes como Java lo sabemos bastante bien. Por otro lado, cuando elegimos un lenguaje libre o open source como Python, no solamente estamos eligiendo una sintaxis de programación y un conjunto de APIs. Estamos tomando una decisión de índole social, ya que también estamos eligiendo apoyar el esfuerzo, dedicación y capacidad de una comunidad de usuarios que son personas que hacen lo que hacen porque realmente les gusta y les motiva. Y esto normalmente se traduce a plataformas y lenguajes que son robustos y seguros. Muy bien, para comenzar con esta serie vamos a crear un script muy sencillo que se encargará de detectar máquinas que estén ejecutando servicios vulnerables. Para ello vamos a recorrer un rango determinado de direcciones IP con una lista de puertos que nos interesa analizar. Luego crearemos un socket para realizar la conexión con el host remoto y a continuación compararemos el banner que nos devuelve el servicio con un listado de banners que sabemos que incluyen vulnerabilidades conocidas. Muy bien, aquí tenemos el script. Lo primero que hacemos es importar el módulo socket y sys y a continuación creamos un socket del tipo IPv4 con protocolo TCP. Creamos un rango entre 80 y 100, que serán los números de las máquinas que vamos a recorrer. Y bueno, podríamos hacerlo entre 1 y 254, pero sería un proceso que tardaría bastante tiempo y dado que esto es una prueba de concepto sencilla, resulta impráctico. Lo siguiente que hacemos es abrir los ficheros ports.txt y banners, bullbanners.txt. En ports tenemos los puertos que nos interesa analizar. Y en bullbanners tenemos los banners que sabemos que corresponden a servicios vulnerables. Aquí solamente tenemos dos, pero podemos incluir todos los que queramos. A continuación recorremos los puertos y abrimos una conexión a cada uno de estos hosts, concatenando también el segmento de red que ha ingresado el usuario por línea de comandos. Indicamos que vamos a esperar un segundo antes de dar un timeout y recuperamos el banner que nos devuelve el servidor. Recorremos el listado de banners y si alguno de estos banners coincide con el banner que nos ha devuelto el servidor, asumimos que hemos encontrado un servidor que está ejecutando un servicio vulnerable. Ahora bien, en el caso de que se produzca algún tipo de error, vamos a pasar al siguiente puerto, dado que lo más probable es que se dé porque la máquina está apagada o porque el puerto que hemos indicado no está corriendo a ningún tipo de servicio. Muy bien, vamos a ejecutar este script. Vamos a indicar el segmento de red, que será este. Como podemos ver, se concatena con el host que tenemos aquí en este rango. Y este proceso puede llevar unos instantes. Muy bien. Vemos que esta máquina en el puerto 22 nos ha devuelto este banner. Con lo cual podemos asumir que es un servicio vulnerable y que posteriormente podemos atacar. Muy bien, esto es todo de momento. Si hay cualquier duda, sugerencia o comentario, tal como mencionaba antes, puedes escribirme mi dirección de correo o postear un comentario en el blog. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.